Con el objetivo de generar un espacio para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y desarrollar un trabajo conjunto entre las distintas entidades que permita obtener resultados concretos en beneficio de ellos tanto a nivel local como nacional, se desarrolló el primer encuentro empresarial social del BioBio. Esta cita fue organizada por el Consejo Comunal de Discapacidad de Mulchen, en conjunto con la Municipalidad y la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa y contó con la participación de empresarios de la zona y representantes de las distintas municipalidades de la región. En la ocasión hubo diversos expositores quienes hicieron presente la importancia que tiene en lograr concientizar a las empresas a que sean empresas inclusivas, tal como ya lo han desarrollado algunas entidades públicas y privadas de la región, las que fueron destacadas por los organizadores del evento. Para la Presidenta del Consejo Comunal de Discapacidad, Isabel Córdoba, en Mulchen se está avanzando en abrir espacios para estas personas, lo cual es parte de lo que se buscó lograr a través de este encuentro. Estamos felices como institución, haber cumplido este objetivo y dar gracias a Dios y a todos los que nos han colaborado. Fue difícil el proceso de elaboración y de poder ejecutarlo, pero salimos con éxito. Creo que como comuna estamos avanzando y si lo que fue la preparación del encuentro empezó a hacer un poco de ruido y hubo más contrataciones dentro de la comuna para personas con discapacidad, creo que esto va a marcar una diferencia en toda nuestra provincia. En tanto, el alcalde Jorge Rivas señaló que esta es una buena iniciativa y un ejemplo a nivel país donde Mulchen es pionero en crear este tipo de instancias orientadas a entregar mayores oportunidades a las personas con capacidades distintas. Estamos muy contentos de ser también pioneros en este tipo de encuentro. Esperamos que ojalá sigan existiendo, organizándose mucho más a nivel nacional, porque creemos que si bien es cierto que hemos avanzado, yo estoy convencido de que creo que podríamos haber avanzado más, que se podrían haber creado mucho más espacio, que se podrían haber dado mucho más oportunidades. Lamentablemente también a veces hay limitaciones legales que nos impiden avanzar más de lo que quisiéramos. Pero estamos muy conformes, muy contentos, primero que nada, de habernos propuesto este encuentro y junto al Consejo de la Discapacidad, junto a la SOFOFA, junto a la Municipalidad y por supuesto del Departamento de Educación, que también forma parte de la misma, poder organizar este seminario, que es todo un ejemplo para cada uno de los asistentes que estuvieron presentes, en especial de las comunas que nos visitaron, no solamente comunas vecinas como Los Ángeles, Quilaco, Santa Bárbara, Negrete, sino que también de otros lugares como Concepción, por ejemplo. Este encuentro surgió como un objetivo a cumplir por designación de la Ministra del Trabajo y el Director Nacional del CENSE, ante la problemática presentada en la autoridad en relación a la poca inclusión laboral para personas con discapacidad que existe a nivel provincial y también país.